Ya nos encontramos haciendo una visita para ver este desastre tan grande que le acaba de ocurrir al departamento de Cazanare. Es algo que tiene que ver mucho con el desarrollo económico social del departamento. Esta es una vía del orden nacional donde está a cargo del INVIAS, pero estamos viendo de qué manera el departamento puede hacer parte de la solución, ya sea con maquinaria, con personal. Estamos en toda la disposición de colaborar para que se restablezca, así sea una vía alterna que nos dé un paso provisional mientras se busca una solución definitiva. Gobernador, en este momento, ¿qué reporte tiene de parte de las autoridades finalmente el tema de heridos, vehículos involucrados y demás? Hay unos vehículos de carga, son tres vehículos de carga, donde están en estos momentos, en el lecho del río, se puede decir, sobre el puente que colapsó. Hay unos vehículos pequeños, hay aproximadamente seis heridos, dos de gravedad, que ya están siendo atendidos por el hospital de Yopal. Por ahora, pensar en una vía alterna en este momento para comunicar a Yopal y Aguazul sería a través de Tilo Dirán Maní, nos dicen. Podría ser, pero vamos a ver de pronto pasos abajo del puente, cómo tratamos de buscar la solución para abrir una vía provisional, mientras, como le digo, se busca una solución, ya sea de un puente militar, y obviamente se inicia la construcción de un nuevo puente, porque como sabemos todos, esta vía se le hará doble calzada, donde tienen que ir dos puentes sobre este río. Esto nos da ya un indicio de que los próximos puentes que se hagan tienen que hacer con una estructura mucho más fuerte, que resista el peso, para que no tengamos que ver más adelante un problema tan grave como el que se acaba de presentar el día de hoy. ¿Ha tenido ya alguna comunicación del orden nacional, señor gobernador, para informar de esa situación? Ya estamos en eso, precisamente, acá la señal no es muy buena, pero ya tenemos personal buscando la cita con el envía. El día de mañana, si Dios lo permite, estaremos en la oficina del envías, viendo de qué manera podemos ayudar a que se agilice el desarrollo de las operaciones para dar una solución pronto.